Vamos a pasar a la palabra y hoy tenemos entre nosotros al pastor Andrés Andrés, es todo, tu tiempo es tuyo y bueno, vamos a recibir a este hombre de Dios con un amén, lo que tenga el micrófono Amén 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 Bueno, agradecer por esta oportunidad que tengo de poder bueno, compartir la palabra es verdad que cuando ha dicho de que Dago, el pastor Dago sobre los españoles la verdad que ha dicho una gran verdad creo que conoce bien y la realidad es que para los españoles realmente es difícil entregarnos a Cristo yo vengo del trasfondo del espiritismo yo buscaba servir al Señor a mi manera echando las cartas en fin leyendo las manos pero bueno, de ahí Dios me sea de ahí llegué al punto donde realmente clamé a Dios que quería conocer la verdad la verdad y al final pues la verdad la pude conocer y aquí estoy por la gracia de Dios en otra ocasión puedo compartir mi testimonio pero hoy hoy me quiero centrar en esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón la verdad que es una palabra grabada como nunca como lo mejor dicho con fuego ¿no? porque es una palabra que hace hace años que Dios me habló a través de ella hoy yo soy de bosquejo yo soy de tener mi mi buen bosquejo con su homilética en condiciones pero Dios me habló que hoy tenía que predicar con el corazón plenamente cien por cien no es que no se haga de otra forma pero sí que compartir aquello que realmente Dios ha puesto hoy en mi corazón y con la Biblia en la mano y y la verdad es que con la ayuda del Señor espero que que pueda ser también de bendición como es para mí para vuestras vidas vamos a orar por un por un momento Señor te doy gracias por esta palabra gracias Padre porque tú la has grabado con fuego en mi corazón y que ahora en la vida de mis colegas de mis hermanos hermanas compañeros del ministerio que también pueda ser grabada Señor con el fuego de tu espíritu Padre que aquella persona que escuche esta palabra pueda ser alentada pueda ser fortalecido puede ser renovado y que pueda renovar su fuerza Señor como las del búfalo búfalo que enseña tu palabra Señor una fuerza sobrenatural Padre gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y más importante que toda espada de lo refirio oh Señor instruyenos a través de tu espíritu santo y háblanos en esta noche en el precioso nombre de Cristo lo entregamos en tus manos y te damos gracias amén bien a mí me gustaría los que tenéis vuestras Biblias que podáis ir a Primera de Pedro capítulo 1 el apóstol Pedro vivió un proceso bastante difícil el apóstol Pedro vivió un proceso de haber negado a Jesús cuando era por así decir era el el favorito entre los apóstoles y vivió de estar tocando las nubes a tocar el fango a tocar lo más bajo que ningún otro apóstol le había negado sí que había un traidor pero había alguien que le había negado y no una sino tres veces y cuando leemos las epístolas del apóstol Pedro es extraordinario ver la transformación del poder de Dios en su vida en medio de las dificultades lo que nos indica es que las dificultades no son necesariamente para mal sino para bien la palabra en Romanos 8.28 dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que conformen su propósito son llamados y la palabra siempre se cumple por eso siempre tenemos que estar ligados a ella conectados a ella porque es la fuente de riqueza para nuestras vidas y bueno vamos a comenzar a leer las escrituras y que Dios nos guíe a través de su palabra en el versículo 3 dice bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos aquí el énfasis es que nos hizo renacer para una esperanza viva cuando nosotros venimos a Cristo unos yo voy para 27 años otros llevarán 5 otros llevarán 40 otros 50 pero aquí el tema es que nos hizo renacer es volver a nacer a una esperanza viva nuestra esperanza no está muerta está viva es una esperanza vigorosa porque sabemos que pase lo que pase aunque estemos en el valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno porque su bar y su callado nos infunde aliento sabemos que esa esperanza continuamente va a estar ahí renovándose es una esperanza viva y tenemos que avivarla continuamente en nuestra relación con nuestro Dios porque en medio de las dificultades tenemos que entender algo que Dios habló hace años a mi vida yo no sirvo a Dios por lo que me da sino por lo que él es o sea yo no dependo de lo que él me da yo no dependo de que yo esté sano yo no dependo de que tenga mis situaciones en perfecto estado yo realmente dependo de él por lo que él es él es mi señor él es mi salvador y esos conceptos importantes que los podamos tener bien claro siempre en el versículo 4 dice una esperanza viva para una herencia incorruptible indudablemente no está hablando de una herencia física sino una herencia que nadie nos puede robar es su presencia que tenemos en este tiempo pero esa herencia incorruptible que está preparado porque todo lo que hagamos aquí está proyectado de cara a la eternidad todas las pruebas que vivamos en esta tierra todas son temporales hasta lo malo también es temporal o sea que todo lo que vivamos va a pasar y es muy importante que aprovechemos bien el tiempo porque en cualquier momento Dios nos llama a su presencia y la pregunta es ¿cómo está mi vida? ¿qué se ha escrito en el libro de hechos sobre mi vida? ¿qué se puede escribir de mi persona? ¿cuáles qué hazañas he hecho para la gloria de Dios? ¿qué Dios ha podido hacer a través de este vaso inútil para poder afectar en el reino de Dios? porque al final aquí no se trata de levantar nuestro nombre sino del rey de reyes que es él solo que tenemos ese privilegio de ser un vaso en las manos del maestro y yo creo que solo con eso ya es más que suficiente sea lo que sea que estemos viviendo o que estemos pasando es una palabra para que nosotros también sea de aliento en esta noche espero que para ti como para mí lo pueda ser en el versículo 5 dice dice reservado los cielos para vosotros que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe nosotros somos guardados por el poder de Dios pero hay un medio sí somos guardados por Dios sí pero hay un medio y a veces este concepto se nos escapa mucho aquí dos palabras que juegan de una manera muy clara hemos visto que hemos sido renacidos por una esperanza viva pero luego forma un protagonismo impresionante la fe dice que el poder de Dios somos guardados por medio guardados por el poder de Dios mediante la fe sin la fe Dios quiere obrar pero lo hacemos difícil para él porque él obra a través de nuestra fe y la fe cuando es probada bueno hay diversidad de ejemplos en todas las escrituras desde Génesis y Apocalipsis pero especialmente los evangelios tenemos ejemplos muy claros sobre la fe que fue probada en los discípulos y como enérgicamente Jesús la condenaba a sus discípulos cuando la barca zozobraba sobre el mar de Galilea y estaban muertos de miedo porque Jesús dormía y tantas otras cosas que tenían miedo los discípulos y estaban con Jesús pero nosotros estamos hechos del mismo material que ellos también nos sucede hay momentos de crisis en nuestras vidas que nos encontramos que la barca se hunde estamos en una situación en la que vemos que no sabemos no encontramos la salida y sin lugar a dudas ahí es donde se pone en prueba nuestra fe dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero todo tiene que ver con nuestro proceso de salvación somos salvos sí pero debemos de cuidar esa salvación en nuestros procesos trabajamos con esa salvación esa salvación que va siendo elaborada cada día más ese proceso de santificación porque cada día debemos de ser más santos cada día tenemos que hacer morir a esta carne que está inclinada con vicios destructivos que nos cortan nuestra relación con nuestro Dios por eso es tan importante esa fe trabajarla bien en el Señor entonces vemos que esa fe va a ser manifestada en el tiempo postrero claro que sí esa salvación ¿por qué? por medio de nuestra fe el domingo pasado predicaba en la iglesia sobre la parábola de las diez vírgenes sobre la venida de Cristo sobre el rastro y de verdad que me quebranté en la prédica porque hubo algo que realmente me quebró por dentro ¿qué dirá el esposo de ti o de mí? ¿estamos preparados? ¿de verdad tenemos aceite suficiente? ¿de verdad somos prudentes? o tal vez pecamos un poco de insensatez no sé yo lo dejo ahí pero fue algo que que me inquietó mi corazón porque muchas veces cuando las cosas van tan bien es justo cuando van tan mal porque nos relajamos y el adversario y el otro adversario siempre está luchando para destruirnos debemos de estar siempre vigilante velad y orad para que no entréis en tentación decía Pablo a la iglesia de Éfeso velad y orad para que no entréis en tentación dice en lo cual vosotros os alegráis verso 6 aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas problemas bien el núcleo del mensaje tiene que ver con el versículo 7 pero si nos damos cuenta nos alegramos porque somos salvos nos alegramos porque tenemos una salvación en Cristo tenemos una patria celestial pero reservada para nosotros una herencia incorruptible nos gozamos en el Señor pero ojo a veces a veces es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas porque esa fe tiene que ser pulida esa fe tiene que trabajarse esa fe tiene que es como yo lo diría que es como el alfarero que lo pones en la rueda para que verdaderamente pueda darle Dios la forma ¿no? pues a nuestra fe el alfarero la está forjando para que sea una fe brillante fuerte vigorosa porque al final el fin de nuestra fe es cuando estemos con el Señor no olvidemos que la fe se acaba cuando estamos en la presencia de Jesús cuando Él nos llena su presencia ya no se necesita fe porque yo estoy con Él estoy con el Esposo pero mientras tanto en esta tierra nuestra fe continuamente golpeada una y otra vez a fin de que podamos forjarla y que pueda aleluya ser firme en Él ahora dice que debéis que se refligir en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe ¿qué es lo que se pone a prueba? es nuestra fe nuestra fe es la que se pone en jaque nuestra fe es la que se pone en una situación límite nuestra fe es la que nos lleva a una situación donde no hay salida a mí me inspira cuando el Señor me mira miro hacia atrás en las veces que me ha sacado de atolladeros de situaciones donde no he encontrado la salida es inspiracional para las pruebas que vivo hoy pero también me ha enseñado que cuando vivo una prueba tengo un cuerpo el cuerpo de Cristo que son mi iglesia la iglesia que no se compara solamente en cuatro paredes aquí estamos representadas a la iglesia en un montón de naciones de pedir ayuda en apoyo en oración eso también manifiesta la humildad de reconocer que yo todo no lo puedo si el mismo apóstol Pablo pedía oración por él yo creo que ninguno yo por lo menos no le llego ni a la suela de los zapatos al apóstol Pablo entonces entiendo de que es importante pedir ayuda pedir apoyo en oración ahora sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro Dios valora nuestra fe más que el oro no olvidemos que en la eternidad dice que las calles serán de oro y el mar de cristal quiero decir que para Dios el oro es algo muy especial porque de hecho le encanta a Dios el oro pero dice que la fe es mucho más preciosa que el oro porque sin verle creemos en medio de la adversidad decidimos componer toda nuestra confianza en él aunque no encontramos la salida a nuestra angustia a nuestra tribulación dice que la fe es mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego el oro se prueba con fuego para quitar todas las impurezas el oro en sí hay que pulirlo hay que fundirlo meterlo derretirlo para que se vaya toda la escoria que puede tener en sí nuestra fe si no es metida al oño al fuego nuestra fe no es metida al fuego no se le puede quitar las impurezas que tiene nuestra fe amados amadas en el señor hay a veces cosas que están ahí un pastor amigo que ya está con el señor una vez me enseñó algo tremendo y lo quiero compartir también aquí en este portal de bendición para todos lo quiero compartir porque habló mi vida y puede hablar a la tuya también en una ocasión teníamos una una campaña y yo estaba organizando aquella campaña juntamente con él y me acuerdo que le dije digo esta noche esto se va a llenar de gente esto va a estar a tope para la gloria de Dios y aquel pastor veterano cargado de años donde le funcionaba un 30% de su corazón pero seguía andando y predicando me dijo Andrés eso es esperanza o es fe y me acuerdo que me dejó parado frío no sabía qué decir a ver qué le respondo si le digo una cosa y yo le dije digo no me pidas que te responda no lo sé dímelo tú y entonces él me contestó dice mira a veces confundimos la fe con la esperanza y está bien tener esperanza pero la fe es la que mueve las montañas si tú tienes esperanza es probable que no se va a llenar este lugar si tú tienes fe de que se va a llenar seguro que va a estar bien y fue algo que me impactó porque a veces mezclamos la fe con la esperanza o con la ilusión a veces simplemente una ilusión yo tengo ese deseo pero no es fe la fe es la certeza de lo que no se ve para la convicción de lo que se espera bien si seguimos en este tema yo quisiera hacer un ejemplo en el antiguo testamento en relación a ello sobre el fuego que es probado o sea el oro que es probado y es el ejemplo en Daniel capítulo 3 versículo 17 aquí vemos el ejemplo de tres varones llamados Sadrá, Mesad y Abendé estos tres varones eran eunucos eran jóvenes que le habían quitado la fuerza la virilidad porque estaban bajo la autoridad del reino Bucodonosor estaban en una circunstancia la verdad honestamente difíciles de servir a Dios pero en cambio servían a Dios en cambio seguían fieles a sus principios y a la palabra aquel reino Bucodonosor levantó una estatua gigante dice venga todos los tienen que inclinar cuando toque la trompeta todo el mundo inclinarse y aquellos varones dijeron no nosotros no pero es que el que no lo haga va al horno de fuego nosotros no a mi me gustan mucho las palabras que dijeron dice he aquí nuestro Dios en el versículo 17 he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado gloria a Dios que varones con cuanta fe que tenía y más cuando abrieron el horno de fuego para echarlos maniatados y los que lo abrieron el horno cayeron muertos quemados pero ocurrió algo milagroso y es lo que Dios ponía en mi corazón que hablase en su horno le invito que lo puedan leer luego en casa en el versículo 25 dice que habían cuando lo voy a leer en sí en el 25 dice y dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses en medio de la prueba querido querida que me escuchas no estamos solos él está con nosotros en medio del fuego de la prueba él estaba consagrada mensaje abennego pero en medio de la prueba del horno del fuego que nos estamos quemando no estamos solos él está con nosotros él está a nuestro lado para levantarnos para empoderarnos porque viene un tiempo donde lo estamos viviendo donde la sociedad en la que vivimos no necesita religión necesita poder de Dios y el poder de Dios solamente puede ser derramado a través de hombres y mujeres que hemos sido pasados por el crisol hemos pasado por el fuego a veces no solo una vez a veces lo hemos necesitado más de una vez pero es necesario ser probados no olvidemos que luego en el capítulo 6 de Daniel vemos otro ejemplo donde esto no fue echado a un foso a un horno de fuego pero fue echado a un foso donde habían leones ¿por qué? por servir a Dios ¿cuántas cosas nos pueden ocurrir por servir a Dios? muchas porque hay una guerra espiritual que siempre busca destruir pero nosotros los que creemos en Él los que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él sabemos que estas pruebas son precisamente para sacar lo mejor de nosotros y quitar las impurezas de nuestra vida nuestra fe muchas veces creemos que está bien pero solo cuando pasa por el fuego es cuando esa fe es purificada en el caso de Daniel sabemos que ocurrió algo glorioso los leones las bocas quedaron cerradas y aquel varón aquel que gobernaba lo puso como el segundo después de Él en autoridad cuando pasamos por pruebas como pasó con Sadrán Mesaya Benego la Bucodonosor quedó maravillada del Dios de ellos nosotros necesitamos pasar por circunstancias difíciles porque ¿cómo daríamos testimonio? como la hermana daba testimonio sobre el cáncer Dios sana cáncer hoy Dios hoy nos puede liberar de mil cosas porque Él es omnipotente Él es omnipresente y Él es omnisciente no hay nada imposible para nuestro pero si es verdad que debemos de 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 usar las herramientas que nos ha dado y en nuestra fe a la hora de orar orar con fe a la hora de predicar predicar con fe a la hora de evangelizar evangelizar con fe todo lo que hagamos que esté con el ingrediente de nuestra fe nuestra seguridad de su presencia que está ahí en nuestras vidas porque vemos para ir concluyendo dice para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedor perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Él viene en las nubes viene por nosotros y Él quiere ver una fe gloriosa que estamos preparados no olvidemos que capítulo 6 de Efesios Pablo habla de poneros el casco el yelmo de la salvación tenemos que estar bien protegida nuestra cabeza que nuestra mente nuestra proyección cuando viene Cristo hoy como enseñaba el domingo cuando viene Cristo hoy si hoy no ha venido pues y me despierto mañana cuando viene Cristo hoy Cristo viene en presente no viene en futuro Él siempre nos pide que estemos preparados ¿qué es lo que más sufre? nuestra fe nuestra fe nos debilita las circunstancias personales que podamos estar viviendo nos debilita y el enemigo busca destruir nuestra fe porque sabe que a través de la fe cuando oramos ocurren milagros los demonios salen y tiemblan las enfermedades son sanadas no todas van a ser sanadas pues claro que no porque hay algunos que Dios los quiere llevar a su presencia ha llegado el trigo maduro Dios se los lleva pero hay muchos que van a ser sanados a través de ti a través de mí pero tenemos que decir de mí aquí Señor fortalece mi fe para que yo sea valiente y cuando vea a la persona no tenga miedo de que no ocurra nada yo quiero ser el portador tuyo quiero ser la antorcha que brilla esperanza al perdido que brilla esperanza y fe y seguridad aquel hermano en Cristo también no podemos ser antorchas uveantes que siempre andamos de aquí para allá que por desgracia hacemos nada más que llorar Dios nos llama a insuflar fe a los que nos rodean dice en el versículo 8 para que sean ya de alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe y cuál es el fin de nuestra fe la salvación de nuestras almas o sea que nuestra fe tiene también caducidad o sea cuando la fe caduca cuando nos lleve a la presencia a su presencia se ha necesitado más fe pero mientras estemos aquí la fe es el arma más poderosa a través de la palabra que el enemigo tiembla si ejercitamos nuestra fe veremos cosas gloriosas en este tiempo en el versículo 12 al final no lo vamos a leer pero habla que los ángeles anhelan ver las cosas que nosotros hacemos o sea Dios quiere glorificarse en este tiempo a través de su iglesia basta el tiempo de vana palabrería Pablo lo decía yo no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría sino de demostración de poder por tu espíritu pero Pablo también vivió la experiencia de su propio horno de fuego vivió su fe probada una y otra vez pero fue fiel hasta la muerte y ese es el reto que Dios nos pone en esta noche aquí en España para todos Dios quiere que seamos fieles en la fe que confiemos que nuestra fe es probada nuestra fe va a ser probada como el oro si no es hoy pasará esto no es palabra profética esto es realidad si somos discípulos de Cristo si hoy estás bien gloria a Dios sigue buscando al Señor pero si estás mal pues esta palabra es una palabra de consuelo pero en cualquier momento vas a tener que tirar de primera de Pedro capítulo 1 nuestra fe es metida al horno de fuego nuestra fe es probada es probada para que sea purificada y pueda hacer lo mejor de nosotros y que de verdad en este tiempo podamos afectar afectar ahí donde estemos que de verdad se vea Jesucristo a través de estos vasos que Dios nos llama para su gloria y su honra hasta aquí esa es la palabra del Señor espero que haya sido de bendición para vuestras vidas y voy a orar para terminar amado Padre te den las gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra Señor gracias porque somos oh Padre vasos en tus manos vasos que tú quieres que tengamos mucho oro pero oro pulido y refinado por ti gracias Padre por las pruebas gracias porque esas pruebas afirman cada día lo que realmente somos en ti que somos tus hijos que tú eres un buen padre y que en medio de de la barca moviéndose en medio del horno no nos dejas solos como Sadrán Mesaya Bennego tú estabas allí con ellos yo sé que tú también estás en el horno de fuego con nosotros para que no nos no se nos queme ni un cabello para que no haya nada de nosotros que se ha dañado gracias Padre porque tú tienes cuidado de nosotros gracias bendice a cada uno de los que están escuchando Señor esta prédica y que tu gracia tu poder sea derramado en sus corazones Señor y la revelación de tu espíritu a través de tu palabra vaya más allá de lo que ha podido llegar a través de mí en el nombre de Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios por este mensaje de la fe gracias Pastor Andrés sabemos cómo el proceso que estamos pasando cómo lo pasamos y la verdad que tenemos que pasar por el fuego y la semana pasada predicó la profeta de Ojeda sobre el fuego y el fuego está en nosotros pero da a todas desde otro fuego y él es el fuego de la prueba y la prueba la afición de este tiempo no es comparable a la gloria venidera esto es pasajero pero somos más que vencedores y esta palabra ha sido una palabra clave cuánto nosotros hemos pasado por fuego en estos últimos años hemos pasado por por el proceso el proceso el proceso es el que nos hace que nos que nos hace pasar por la prueba difícil y que nos hace pasar en victoria es una bendición oírte gloria a Dios por eso y nada siervo gracias y nuevamente igualmente te digo que pronto nos veremos por España nos veremos y ya te llamaré y hablaremos 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 juntos amén gloria a Dios gloria a Dios cuánto has recibido la palabra cuánto has recibido la bendición hoy amén Sonia gracias Lola Mónica amén sí así una palabra maravillosa y una palabra hermosa dependo de tu unción Señor dependo de tu gracia no hay razón alguna en mi vida sin tenerte y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí conduces mi camino y me haces conocerte solo en ti encontré todo el amor que busqué y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón delante de ti secretos no hay yo dependo yo dependo de tu gracia yo dependo de tu unción si dependo de ti y de tu unción pues solo a tu lado seguro estoy contigo el mal no me alcanzará yo dependo de tu gracia yo dependo de tu unción